La otra niña Carolina No tiene nada para hacer el amor Su madre me estará buscando Oh, eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Y eso es muy bonito para mí Estaba en mi ruina Pequeña Carolina Vete por favor Carolina, trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina, trátame bien Al final te tendré que comer Se trata ni más ni menos que de un gran hombre del norte de España No queda en la ciudad esquina Tras la que yo me puedo esconder Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas Dulce azúcar al final El diablo está en mi vida El diablo está en mi vida Pequeña Carolina En el saxo está martín El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Pequeña Carolina Pequeña Carolina Vete por favor Carolina, trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer Carolina, trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina, trátame bien Al final te picharon Porque no te rías de mí ¡Qué aplica es el río mío! Ey! 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 Ya no comerán jamás Ey! 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 Fito Cabrales por la historia de mi madre ¡Qué ricas todo! Carolina, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, al final te tendré que comer